... Carteles en los que se leía la frase Ni una más, junto a un lazo negro, se han podido ver esta mañana en las manos de trabajadores y concejales del Ayuntamiento, que a las 12 han guardado un minuto de silencio por la última mujer fallecida en España por violencia de género. Un hecho que ocurría este fin de semana en la localidad almeriense de Berja. De esta manera, Villanueva de la Serena se solidariza con la mujer fallecida a la vez que condena y muestra su repulsa no solo hacia este acto puntual, sino contra la violencia de género. Cabe destacar que el pasado jueves 31 de julio el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos y por consenso una proposición conjunta contra la violencia de género.